Alguien parecido, algo como yo, que viva como vivo Caminando solo a mí, no me conoce nadie Penso que de veras no, banco madre, delincuente solo ves Recuerdo que aquí encuentro mis canales Quiero que pare esto, pero no voy a morir con mi propia mano Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones, intentaciones, volviendo mejor dentro Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones, intentaciones, volviendo mejor dentro Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones, intentaciones, volviendo mejor dentro Y se hemos dado duro Yo tengo ilusiones, la conclusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones, intentaciones sonriéndome por dentro Yo tengo ilusiones Yo tengo ilusiones Yo tengo ilusiones Hemos perforado su armadura 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 Gracias por ver el video